Yo te lo respeto, y lo que me pides tú, si es lo que te hace más feliz, para mí ya los acabo. ¿De dónde voy? Me marcha porque fue mi decisión, te amaré, por eso es necesario por tu sol, y aquí en mi corazón, yo te voy a brindar. ¿De dónde voy? Me marcha porque fue mi decisión, te amaré, por eso es necesario por tu sol, y aquí en mi corazón, yo te voy a brindar. ¿De dónde voy? Me marcha porque fue mi decisión, te amaré, por eso es necesario por tu sol, y aquí en mi corazón, yo te voy a brindar. Me marcha porque fue mi decisión, te amaré, por eso es necesario por tu sol, y aquí en mi corazón, yo te voy a brindar. Me marcha porque fue mi decisión, te amaré, por eso es necesario por tu sol, y aquí en mi corazón, yo te amaré, por eso es necesario por tu sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!